¿Cómo andas capo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Gracias a Dios Laburando un poco Más o menos che Hay días Hoy está tranqui Che ¿Tienen cosas? ¿Tienen alguna página de Facebook Donde suben las imágenes? No Muchas gracias Pasemos una mía Como jefe Le puedo ofrecer con el campo Te traje suerte Como Mirta Alvira Ahí le quedo la toma Están probando los mosquitos, ¿no? Sí Están probando los mosquitos, ¿no? Sí